Como cualquier profesor yo me presenté a ser reasignado este año 2013, pero acá están los documentos donde verifico lo que estoy diciendo, que estoy en primer lugar, pero por no ser quizás de patria roja o allegado al señor Goyo, quizás me han sacado del cuadro. El día miércoles yo me doy con la sorpresa que para irme a ver lo que es la plaza que me correspondía, me doy con la sorpresa que ya no estaba dentro del primer lugar, sino del primer lugar me pasaron al cuarto lugar. Yo inmediatamente he ido a la Defensoría del Pueblo a hacer llegar mi queja, donde ellos han asentado un acta y también han ido a la OJEL para que no se vulnere este derecho, pero ellos siendo caso omiso a todo esto, han seguido con el proceso. La sorpresa es que el día miércoles nos damos también con la sorpresa que antes de 24 horas que suceda todo el proceso de resignación, se cambia la comisión, se cambia la comisión del proceso, me supongo para apañar, para ubicar seguro a los correligionarios del MAS. Los profesores de arte necesariamente deben presentar y adjuntar su título para acreditar la carrera que están postulando, pero nos damos con la sorpresa que el profesor, por ejemplo, López Carrillo, no presentó título y está observado y así lo acreditan sus mismos documentos que ellos han sacado. Me doy con la sorpresa que él es reasignado a la Plaza de Magdalena, la cual yo pretendía y el profesor también, segundo, que tampoco presentó título y fue reasignado a la Plaza de 2 de Mayo. Yo creo que es un abuso tremendo y si pues Patria Roja sigue de repente favoreciendo, yo creo que es un cáncer maligno para lo que es el MAS y va a terminar por matarle a su propio movimiento. Gracias por ver el video.